En este video te voy a enseñar a como ganar dinero rapido utilizando solo tu celular Check it out Hola te saludo Franco con Imperios Digitales Y si es tu primera vez en el canal te doy la bienvenida Y te invito a que te suscribas en el boton de abajo Y actives las notificaciones para que seas El primero o la primera en recibir todos nuestros videos que publicamos a diario Ahora, estas listo o lista Para aprender a como ganar dinero super rapido utilizando solo tu celular Are you ready? Say yes Yes, then let's go Ok estamos en mi computador y vamos a ir directamente con la estrategia para lo que has venido Aprender a como ganar dinero rapido utilizando solo tu celular Muchas personas me han estado preguntando esta ultima semana Franco quiero mas estrategias dentro del canal Donde nos enseñas a como ganar dinero utilizando solamente el celular Y esta estrategia es una de ellas A lo largo de este video voy a mencionarte 6 aplicaciones que estan pagando hoy en dia mundialmente That's it, mundialmente, asi que presta mucha atencion Vamos con la primera aplicación Pero antes quiero que comentes ahora mismo Franco enséñame a ganar dinero con mi celular Porque quiero saber si estos son los tipos de videos que a ti te gusta Tu pides y yo te lo brindo Asi que comenta ahora mismo Franco quiero aprender a ganar dinero con mi celular Y yo personalmente te voy a responder ¿Cuál es esta primera aplicación? Toma nota Listo, la primera aplicación se llama AppNana Puedes ver el nombre aqui AppNana.com Y te va a aparecer esta pagina Donde dice Obtenga cualquier aplicación pagada gratis Puedes obtenerla en IOS O de lo contrario en Android Es muy sencillo Como tu puedes ver esta es una sola pagina Su website Pero tu quieres irte aqui Donde dice obtener para Android Dependiendo Si tu tienes un Iphone Como en mi caso Simplemente te vas a IOS Pero en este caso Vamos a hacerlo con la tienda de Google Play Donde tu vas a conseguir aqui Esta aplicación La descargas a tu celular Y ellos te pagan ¿Por qué? Por ver videos Asi de simple y sencillo Ellos utilizan una currency Eso se llama una moneda virtual Que se llama Nana Por eso es AppNana Si, AppNana Entonces ellos te pagan Nanas Los cuales tu eventualmente Los puedes convertir a cash O de lo contrario a tarjetas de regalo Pero como tu puedes ver aqui Todos los paises del mundo Trabajan con esta aplicación Puedes seguir, seguir, seguir Y tu puedes ver que aqui Hay diferentes opciones Inclusive ellos te pueden dar Tarjetas de regalo De Amazon Pero yo te sugeriria Que tu cobres el dinero A traves de Paypal Que es lo que a todos nosotros Nos gusta Perfecto Esta es la primera aplicación AppNana No quiero perder el tiempo Lo único que haces Es la descargas Y listo Asi de simple y sencillo Puedes tambien invitar a personas Supongamos amigos Amigas que tu tengas Y eso es a lo que me quiero enfocar aca Porque Si tu ya descargas esta aplicación Y la estas utilizando Quiero que dejes tu codigo De afiliado abajo Y cualquiera de ustedes Que todavia no ha utilizado esta aplicación Por favor Utilisen ese codigo Y vamos a ayudarnos puntualmente A ganar mas dinero con el celular Perfecto Esa es la primera aplicación Segunda aplicación Franco Cual es Anota La segunda aplicación Se llama GetSlideJoy.com Y que estoy bailando aca Aca estoy bailando salsa Parece con merengue Y creo que una bachata Oh my god Listo Esta aplicación se llama GetSlideJoy.com Anota GetSlideJoy.com Y tu puedes decir Franco Nunca he escuchado Acerca de esta aplicación O esta pagina Que es esto Es muy sencillo Anuncios moviles Super cargados Primera impresión De dispositivos moviles Como tu ves aca Esta aplicación Lo que hace Es pagarte Presta atencion Te paga Simplemente Para que tu deslices Y desbloquees Tu celular Si tu ves aqui Mi celular esta Bloqueado ¿Verdad? Esta bloqueado Osea si yo subo aca Osea si yo subo aca Osea acá Si yo subo aca Come on Franco Donde esta tu dedo Si yo subo Acá Mira lo que pasa Oh Come on Si yo subo aca Come on man Esto esta bloqueado Mira lo que me pide Me va a pedir Que ponga una clave Cierto Entonces Ellos te van a pagar a ti Por desbloquear tu celular Claro Una vez que tu te descargues La aplicación Simplemente tu descargas Tu celular Y el resto se encargan ellos Tu dejas tu celular allí Cada vez que ellos te muestren algo Tu descargas No tienes que ver El ad La publicidad Nada Simplemente Desbloqueas tu celular Unblock Esa es la traducción Al español Desbloqueas tu celular Y listo Ellos te van a pagar Por cada vez que ellos te manden algo Y tu desbloquees tu celular Así de simple y sencillo Como tu puedes ver Por eso la pagina se llama GetSlideJoy Porque algunos celulares tu los desbloqueas Dándole así Slide Para un lado Derecha o izquierda Inclusive ellos Te van a decir Que es lo que tu tienes que hacer Pero eso es todo En realidad me encantaría decirte Que esta aplicación te brinda algo más Pero te paga Solamente por desbloquear tu celular El resto se encargan ellos Así que te descargas esto Y lo utilizas dentro de tu celular Segunda aplicación Pones la tercera franco Y esta es una de mis preferidas Pero antes de brindarte Una de mis aplicaciones preferidas Que hasta el día de hoy Esta pagando En todos los países del mundo Quiero que por favor Te suscribas al canal Dale click a ese botón rojo Como mi gorra Donde dice suscribirse Y activa las notificaciones Para que recibas Un video de Imperios Digitales Cada 24 horas Donde te enseñamos A como ganar dinero Por internet No te vamos a hacer perder el tiempo Así que esta tercera aplicación Presta mucha atención Y quiero que anotes Se llama GrabPoints.com Anota GrabPoints.com Esta es una de las mejores Hasta el día de hoy Esta aplicación Está pagando A cientos de miles de personas Y tú puedes ganar dinero Muy sencillo Viendo simplemente Videos Encuestas y respuestas Pagadas Obviamente Completando ofertas Y descargando aplicaciones Te registras Como dice aquí Únete gratis Con tu correo electrónico Una contraseña Te registras ahora Y funciona De la siguiente manera Simplemente Los anunciantes Ok Compañías Empresas Le pagan A GrabPoints Por en este caso Tareas y diferentes cosas Para que nosotros Personas comunes y corrientes Hagamos Desde nuestro celular Reclutamos Miembros como usted Como tú y como yo Y nosotros realizamos Actividades Como es por ejemplo Ver videos Realizar encuestas Completar ofertas Descargar aplicaciones Y eso es todo Ellos nos pagan Ya sea con tarjetas de regalo O el método favorito De tu servidor Que es a través de Paypal Así que esta aplicación Hasta el día de hoy Está pagando Estas son las tarjetas de regalo Yo personalmente No recomiendo Las tarjetas de regalo Cuando tú puedes recibir El dinero A tu cuenta de Paypal Pero bueno Hay personas que si Prefieren las tarjetas de regalo Y tú puedes ver Los testimonios Ellos tienen 4.77 estrellas De 5 Es casi Perfecto Casi un score Perfecto Como tú puedes ver aquí Diferentes personas Que dicen GrabPoints es fantástico Gran encuestas Que hacen muchos trabajos No se preocupen de nada Cuando realicen las encuestas Puntos grabados Pagan muy rápido Y demás Las personas tienen El mejor concepto Acerca de GrabPoints Así que Al finalizar este video Ve y utiliza esta aplicación Porque está pagando Hasta el día de hoy Ahora tú puedes decir Franco ¿Cuál es esa tercera? Cuarta aplicación Porque ya hemos dado 1, 2, 3 La cuarta aplicación Que te va a hacer ganar dinero Rápido Con tu celular Se llama Anota Se llama Entertain Now Es esta aplicación Que está acá Entertain Now Y básicamente Ellos te pagan ¿Por qué? Por ver videos Eso es todo La descargas A tu teléfono Y ellos te van a pagar Desde tarjetas de regalo De Amazon Starbucks PayPal That's what I like A mi me gusta PayPal Más que todo Por solamente Ver videos Como tú puedes ver Una vez que estés Dentro de la aplicación Ellos te dan Los videos O las opciones Para que tú Luego que hagas Le des click aquí Next video Veas el video Y te dicen Has ganado tantos SBS Que esa es la moneda virtual De esta aplicación Así de simple y sencillo Me encantaría decirte Que hay más Pero no quiero hacerte Perder tu tiempo Una vez que tú Termines de ver este video Puedes irte también A Google Play Y descargar esta aplicación Entertain Now Porque está pagando Hoy en día Y tú puedes ver aquí Que hay muchas personas Que hablan muy bien De esta aplicación Dicen Great app Easy way to get rewarded Dicen Una increíble aplicación Es una forma De que te venden puntos Y ganes dinero fácil Been at this For about a month He estado en esto Por un mes Y estoy excited Estoy contento Enjoying all this Estás disfrutando Todo esto de la aplicación It is a good app Es una muy buena app Pa 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 Listo Perfecto Muy buenos reviews 4.3 estrellas De 5 Es casi perfecto Así que esta aplicación También está pagando El día de hoy Quiero que sepas Que estas aplicaciones Que te acabo de mencionar GrabPoints Entertain Now Slide Joy App Nana No te van a hacer Millonario o millonaria Pero this is Bucket change Man This is Eso es dinero Que prácticamente Te lo están regalando O sea Ya que estas perdiendo El tiempo con tu celular Viendo cosas Que no deberías ver Ingresa a estas aplicaciones Descargalas a tu celular Ya sea App Nana Slide Joy GrabPoints Entertain Now Y listo Comienza a llenar Lo que ellos te pidan O muchas veces Inclusive tienes que dejar Tu celular allí Sin hacer nada Y te voy a mostrar Una de estas aplicaciones Que si Te paga por hacer Nada Solamente te lo descargas Tu celular lo dejas Allí cargando Toda la noche Y esta aplicación Te paga por hacer nada Simplemente por descargarla Así que ya viene Coming soon Perfecto Entonces ¿Cuál es esa quinta aplicación Franco? Y esta podría decir Que es mi top 5 Mi top 5 Una de las mejores aplicaciones Hoy en día Y que hasta el día de hoy Están pagando A todas las personas A todos sus usuarios A nivel mundial Y esta aplicación Se llama Buzzbreak Yes Buzzbreak Es una aplicación La cual te paga Por simplemente Ver videos Y leer noticias Yes Escuchaste bien Buzzbreak Es una aplicación De noticias Que te muestra Todo el contenido popular En internet Puedes leer noticias De última hora Y demás Y ganas puntos Mientras tu usas Buzzbreak Reclamando puntos gratis Para leer Registro diario E invitando amigos A unirse a Buzzbreak Es muy sencillo Simplemente te descargas La aplicación Y tu puedes ganar Inclusive dinero A tu cuenta de Paypal Así de fácil ¿Ok? Esta aplicación me encanta Así que puedes descargártela El día de hoy Buzzbreak Lo único que haces Es te vas a internet Y peas Buzzbreak app Y o Buzzbreak news En realidad Noticias de Buzzbreak Te descargas la aplicación Y listo Comienzas tu a ganar dinero Simplemente por leer noticias Punto Ahora Franco ¿Cuál es esa sexta Y última aplicación Que me has estado guardando Hasta el final? Pero antes Quiero que por favor Ahorita mismo comenta Antes de darte Esa última aplicación Que te paga Si, escucha bien Te paga por hacer nada Simplemente por descargarte Quiero que comentes Ahora mismo Franco Enseñame más aplicaciones Para ganar dinero Así de simple y sencillo Más aplicaciones Para ganar dinero Y voy a brindarte En tutoriales próximos Las mejores aplicaciones Que están pagando El día de hoy Mundialmente Así que listo La próxima aplicación O el próximo app Como lo quieras llamar Se llama Y esta te paga Por hacer nada Presta mucha atención ¡Listo! ¡Amora! Se llama Honeygame.com Voy a dejar el nombre aquí Honeygame.com ¿Cómo ganas dinero tú Con esta aplicación? Simplemente Te descargas la aplicación En That's It Te descargas la aplicación Eso es lo único Que tienes que hacer Descargarte la aplicación Como tú puedes ver aquí Dice ¿Cómo funciona? Instalas Honeygame En tu dispositivo Ya sea Windows App Puede ser también Android App Mac Si por ejemplo Lo quieres hacer Para tu computadora También la puedes descargar Dentro de tu computadora Te descargas la aplicación Conectas los dispositivos A la red Ellos te van a decir Cómo hacerlo Y recibes tu dinero dulce Porque Honeygame Significa Ganancias de miel Honey significa miel En inglés Es dinero gratis Si tú no haces nada Pero en el fondo Ellos están Adquiriendo tu data O sea Lo que tú estás buscando Lo que tú quieres Los productos Y todo lo demás Para que ellos puedan Brindárselo eso A empresas millonarias Creen mejores productos Mejores servicios Y se hagan más millonarios Así de simple y sencillo Me encantaría decirte Que hay más Pero Si te gustó este video Dale me gusta Y recuerda Estas son las 6 aplicaciones Que hoy en día Puedes descargarte Upnana Slyjoy Droppoints Entertain Now Buzzbreak Y la mejor de todas A este punto diría yo Que es Honeygame Que está pagando Hoy en día Se despide Franco Dorival Con Imperios Digitales Hasta Un próximo video Chao Cheap Chau Cho Chau Gracias por ver el video.